Jajaja 9 9 Who's on the beat Tony White Tony White La calle esta vacía pero tiene tu nombre Si no estas aquel corazoncito se me rompe La calle esta vacía pero tiene tu nombre Si no estas aquí Madrid parece Londres Si no estas aquel corazoncito se me rompe Me apoyó en tu pecho para ver como suena Es que no puedo beber no es que no quiero Pero era una droga y yo es que John Quiera Y un bacano con mi gorra nueva era Era bonito especial Como te trate nadie te iba a tratar Como en el colegio solo quise jugar Te escribí en mi boca Y ya notita eso es amor de verdad Y que fue, que fue Cuando fumaba tu siempre eras mi bebé Mi bebé Tan bonita bajo la luz celeste Apareces en mi fase rem Y te besé Que puta me desperté Estaba enamorado de ti mi amor Ni siquiera me enteré La calle esta vacía pero tiene tu nombre Si no estas aquí Madrid parece Londres Si no estas aquí el corazoncito se me rompe Búscame en la luna si no puedes dormir Y la calle esta vacía pero tiene tu nombre Si no estas aquí el corazoncito se me rompe Que fue, que fue Que fue, que fue Cuando fumaba tu siempre eras mi bebé Mi bebé Tan bonita bajo la luz celeste Apareces en mi fase rem Y te besé Que puta me desperté Estaba enamorado de ti mi amor Ni siquiera me enteré Y te besé Y te besé Muele Tu toni Hace calorcito ya Mi amor Quiero ver esa pompita al movimiento Deja Estaba enamorado de ti mi amor